Un exfuncionario del gobierno japonés fue arrestado por el asesinato de su hijo, informó la policía el lunes, aunque las autoridades se negaron a comentar sobre informes de la prensa local que dijeron que el jubilado dijo a los investigadores que temía que su hijo pudiera dañar a otros. La policía de Tokio dijo que Hideaki Kumazawa, de 76 años, fue arrestado el sábado bajo sospecha de haber apuñalado a su hijo Ichiro, de 44 años. La policía envió a Kumazawa a los fiscales el lunes, solicitando su acusación. El incidente se produce días después de que un hombre descrito como un recluso social, conocido en Japón como Ikikomori, apuñalara a varios escolares en una parada de autobús a las fueras de Tokio, matando a dos personas antes de suicidarse. Otras 17 personas resultaron heridas, en su mayoría colegialas. Kumazawa, un viceministro agrícola retirado, dijo a los investigadores que apuñaló a su hijo por temor a que dañara a otros como en el caso anterior, según la emisora pública NHK. Según la prensa local, el hijo de Kumazawa regresó a vivir con sus padres el mes pasado y desde entonces la familia había peleado con frecuencia. El padre le dijo a la policía que a menudo su hijo abusaba del verbal y físicamente, según el informe. Kumazawa le dijo a la policía que su hijo se molestó por el ruido proveniente de una escuela primaria cercana durante un evento deportivo el sábado y los dos se pelearon, dijo NHK. Kumazawa dijo a los investigadores que pensaba que tenía que hacer algo para que su hijo no dañara a otros, informó NHK. La policía de Tokio se negó a comentar sobre los informes. Se desconoce si Kumazawa tiene un abogado. El ataque de la semana pasada en Kawasaki ha puesto de relieve la creciente preocupación por los hikikomorris. Aunque los grupos de derechos y los expertos han advertido que el crimen no debería relacionarse fácilmente con una persona que está aislada socialmente. Una encuesta del gobierno en marzo mostró que Japón ahora tiene un estimado de 610.000 hikikomorris, de entre 40 y 64 años, la mayoría de los cuales son hombres y muchos aún son atendidos por sus padres.